Muy bien, listos. ¿Todos bien? ¿Te escucha bien? ¿Se ve bien? Muy bien, pues gracias por estar acá. Vamos a comenzar con el estudio de metafísica del día de hoy. Hoy estamos estudiando los Yogasutras de Patanjali. A ver si se van recordando, ¿verdad? ¿Qué es de lo que va todo este estudio? Tiene que ver con los vórtices de la mente, con cómo trabaja la mecánica del pensamiento, con qué es lo que está pasando allí dentro de cada uno de nosotros, en nuestro mundo interno. Ese mundo interno tiene un reflejo con todas las cosas que ocurren en el exterior, pero primero fueron creadas allí o generadas allí, en la mayoría de los casos, inconscientemente. Así que vamos a ir adentrándonos en todo esto. Si hay dudas, aportaciones, simplemente levantan la mano, pueden participar cuanto gusten. Y bueno, con base en eso es que seguimos avanzando en este estudio de orden metafísico. Entonces, nada más este es el contrato de aprendizaje, que son adultos, que están aquí libremente, que nadie los trae obligados, que están bien de sus facultades. Ahí sí, todos levantan la mano, ¿verdad? Que quieren participar de esto libremente, es muy importante para que funcione metafísica. Y básicamente lo que vamos a hacer es que grabamos esta sesión para que en un futuro todos puedan tener acceso a ella si quieren recordar o recuperar algo de todo esto. Dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero no te hagas carambolas, no te hagas líos mentalmente. Cuando tengas que comprender algo, va a llegar la comprensión de eso. Ahora lo que puedes hacer es, de acuerdo a lo que sabes, conoces, cómo vives, cómo entiendes, conocer todo eso te va a llegar lo que te tenga que llegar. Y de hecho, todas las actividades de metafísica son para trabajar alguna cuestión en específico, que seguramente ustedes tienen en estos momentos que resolver, que adelantar, que superar, y justamente así es como funciona metafísica. Hoy vamos a hacerlo por medio del llamado verbo poderoso, el verbo de la creación, el llamado OM. El OM es la resonancia de todo el universo al mismo tiempo todo. Es el sonido del cual vienen todos los demás sonidos. Es del cual todo lo demás se diversificó. Todos diríamos, estábamos en esa luz y en algún momento se hizo ese decreto o ese verbo o ese hágase la luz. Y allí fue que todos y cada uno de nosotros nos diversificamos desde una misma sede, la sede del origen de la luz. ¿Vamos bien hasta acá? El OM es justamente el nombre de Dios. Es cómo suena el universo, en este caso, la vida en todos lados donde existe. Si nos quedáramos en silencio, escucharíamos esa resonancia. El gran asunto es que ese OM nos unifica. Cuando nosotros empezamos a reconocerlo, nos devuelve. El OM es justamente la forma en que el ser humano va a realizar el yoga. Va a realizar la unificación, va a realizar la fusión con su presencia divina, va a devolverse. Del OM nos diversificamos y del OM vamos otra vez a unificarnos. Es un decreto muy poderoso porque produce expansión y unificación. O sea, dicen los que verdaderamente saben de esto, que tú no puedes hacer el OM enojado. Porque lo que haces es que multiplicas la discordia, el enojo, la negatividad. Entonces, tienes que estar justo, lo mejor, la forma de hacerlo es pensando en Dios. Pensando en tu presencia divina, en tu ser interior, en las cosas superiores de la vida, por supuesto. Y entonces, allí va a ser una multiplicación de ese bien, o de esa energía, o de esa efusión. ¿Vamos bien hasta acá? El OM hay que aprender a entonarlo dinámicamente. Entonces, lo hago una vez para que lo escuchen. Podemos cerrar los ojos para escucharlo y luego lo emitimos entre todos. OM Ahora todos. OM ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? Número uno, bueno, pensando en Dios. Y número dos, pones tus labios juntitos y te tienen que dar cosquillas. Si no te dan cosquillas es que no están, no estás vibrando activamente ese OM. Vamos a hacerlo nuevamente. OM OM Les debe picar la nariz. OM Si les da ganas de rascarse, no se rasquen blanquita. OM Ahora no importa que lo hagamos al unísono, simplemente cuando acaben, lo extienden lo más que puedan y continúan. Así cada quien lo hace a su propio ritmo. OM Muy bien. Si ustedes piensan en Dios, algo va a pasar. Se les van a acomodar, en este caso, su energía, su vida. Van a empezar a practicar ese yoga y va a empezarlos a llevar esa energía hacia esa unificación. Justo es el verbo que se hace que se manifieste la presencia del Ser Supremo, donde quiera que se le invoca. Obviamente estamos hablando del primer verbo en sánscrito, pero eso en nuestras vidas se vuelve el I AM. Por eso hay AM, es el OM. Y en español, yo soy. Pero el yo soy es dinámico. El yo soy tiene, cuando tú haces el yo soy, es el reconocimiento de esa presencia universal, donde quiera que tú estás. Es decir, yo estoy aquí y aquí está Dios. Aquí está presente. Entonces no puede ser cualquier yo soy. Si saben a lo que me refiero. Tiene que ser algo contundente, dinámico, por supuesto alegre. Debe de ser que ponga la energía a moverse donde quiera que está. Entonces hay que practicarlo también. Podemos decir, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Mis amigos argentinos se acercan mucho a cómo debe de ser, porque ellos la Y la hacen SHI. Y dicen, yo soy. Ustedes no tienen que ser argentinos, pero pueden acercarse, ¿verdad? Pueden decir, yo soy. Con la Y metiéndole el dedo en la llaga, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo soy. Y el soy tiene que ser, aquí estoy. Es una afirmación del poder del universo donde quiera que tú estás. Entonces, practiquemos. Yo soy. 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 El Martín se quedó solo y dice, yo soy. No, Martín con todo. Sin pena. ¿Verdad? Lo hacemos. Yo soy. 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 Muy bien. Así, ¿verdad? Y ustedes se ponen. Y ahora, después de que ustedes hagan el yo soy como se debe hacer, sí pueden decretar lo que ustedes quieran. Yo soy salud. Gracias, padre. Yo soy prosperidad. Yo soy amor. ¿Me entienden? Pero en el yo soy ya va el taladro penetrando las capas más profundas de nuestro inconsciente. Conectando, en este caso, con cualidades positivas. ¿Vamos? Entonces, vamos viéndolo, por supuesto. Nosotros estamos en países donde se habla el castellano. Es más fácil la comprensión. ¿Qué es lo que pasa con los mantras? Son muy lindos. Pero necesitas comprender todo lo que se dice allí para que eso produzca ese estado de conciencia. Y en español no hay asunto, ¿verdad? Yo soy amor. Yo soy provisión. Y sabes a qué te estás refiriendo cuando decretas todo ello. Entonces, emitiendo y meditando en el OM, se destruyen los obstáculos y se descubre el ser interno o alma. Ya vieron los dos modos, ¿verdad? El que más les acomode lo aplican. La realidad es que el modo metafísico es con el yo soy. Pero si ustedes, en algún momento, porque hay diversas prácticas, no todo el tiempo estamos, podemos, digámoslo así, somos diversos y podemos hacer en algún momento el OM, pensando en Dios. Entonces, conectándonos con la presencia divina y los otros son los decretos que hacemos en Metafísica. Con el yo soy, contundentemente. Entonces, ¿de qué nos podemos liberar? De las negatividades. De la pereza mental. Hay veces que uno trae como una nata mental. No sé si les ha pasado. Es cuando no te cuaja ninguna idea. Cuando estás así todo lelo, teto. Este, cansado. Mentalmente, que así, que nada más le estás así dando al celular para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Perdido, pues. Eso es justamente pereza mental. Y eso se transmuta con el decreto, con el mantra, con el yo soy, con el OM. Un decreto para transmutar es yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. Este decreto tiene su técnica, que es justamente con la R. Cuando decimos antorcha, la R es como una licuadora que disuelve todo lo que esté alrededor molestando. Si tú tienes un nata mental, emocional, vital, ¿cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy antorcha de fuego violeta. Y te visualizas en una llama violeta ardiente dentro de ti. Ese también funciona cuando se te juntan los asuntos. ¿Qué sé yo, Blanquita? Se te juntan cuatro novios ahí hablándote. ¿Qué es lo que te gusta? Yo soy antorcha de fuego violeta, ¿verdad? Y todo lo que viene a mí queda transmutado. Hay veces, ¿verdad? Que por alguna razón se nos juntan muchas cosas y la realidad es que aparentemente es un borlote, pero es solamente, son vórtices que se nos están devolviendo. Vórtices mentales. ¿Dudas? También, yo soy, ¿cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. O yo soy la fe. Desgano, por supuesto. Letargo, eso se quita. El apego a los placeres, la falsa percepción y la falta de concentración. O sea, todo lo que nos aleja de estar concentrados. Lo hemos platicado en varias sesiones y no hay nada que nos distraiga más que ver la vida de las otras personas. No hay nada que nos aleje más de nuestro ser que ponerle atención a lo que está haciendo el otro. Así sea tantitito. Así sea de oídas. Así sea apenas rumiar mentalmente de cómo le estará yendo a mi expareja, ¿verdad? ¿Cómo le estará pasando a aquella persona? ¿Qué es lo que pasa? Que tú te traes el mundo mental de esa persona, número uno. Número dos, como esté esa persona, te jalas esa energía. Y la verdad es que esas personas, pa' pronto. Si una persona no estudia metafísica, pues ¿en qué se va a anclar, me entienden? Para pensar en su vida, en su día a día. Todavía fuera un padrecito, así como mi tío, ¿verdad? Que están ahí todo el tiempo pensando en Dios y en el vino de... ¿De qué? ¿Cómo se llama ese vino? De consagrar. De consagrar, que tiene los mejores vinos, ¿eh? ¿Qué más, me entienden? O sea, es lo que nosotros tendríamos que pensar. La realidad es que sí existen personas con pensamiento puro. Pero, pero, ¿cómo decirlo? No es común encontrar personas con pensamientos cristalinos. O sea, la mayor de las veces estás, tocas el mundo mental de una persona y traen allí un borlote completo. Entonces, uno no puede ser parte de eso y por eso es que uno tiene que regresar al ser. El OM te unifica contigo mismo, te unifica con tu ser. Los decretos del yo soy te regresan. Hay una técnica que hacemos en metafísica que es la del heptario, ¿verdad? Que es por medio de los decretos en cuentas, te pones yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, yo soy prosperidad, yo soy prosperidad. Eso, por supuesto, te regresa a tu centro. Entonces, todas esas aparentes, digámoslo así, cuestiones mentales, en algún momento se pueden expresar y generan sí dolor, angustia, nerviosismo y respiración irregular. ¿Y qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo, eso se vuelve o se vuelven úlceras, se vuelven las llamadas itis en el cuerpo, ¿verdad? Gastritis, colitis y todo lo que acaba en itis. Y si una persona sostiene por mucho tiempo esa condición, eso se vuelve crónico degenerativo. Y son las apariencias que vemos que el mundo necesita transmutar, que no se originaron de un día, se originaron de una idea errónea y dos, de sostener esa discordia. Pero, ¿vieron cuál era el origen? La falta de conexión con el ser. Estar distraído, estar con pereza mental, estar con la mente perdida por ahí. Y en realidad, todo eso se puede liberar por medio del sagrado OM, el OM unificador. Diríamos, ¿verdad? La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. ¿Cómo es el decreto? La armonía de mi propio ser es mi máxima protección. Diría Jesús, el mal viene a mí, no tiene a dónde asirse. O sea, si tú estás anclado en el ser, si tú estás pensando en cosas superiores, en tu yo soy, en tu metafísica, en tu vida, en lo que puedes hacer, eso es un prodigio. Eso es algo que el mundo, es, digámoslo así, lo que el mundo está trabajando actualmente, aunque no se dé cuenta. Hay dos fuerzas universales. Una es la fuerza centrífuga y otra es la fuerza centrípeta. La centrífuga sale, la centrípeta entra. En nuestra vida, nuestro ser, nuestro núcleo, necesita que nosotros todo lo devolvamos a esa fuerza, como esa fuerza centrípeta, como esa fuerza nuclear. Y esa fuerza nuclear hace que ahora sí magnetices salud, amor, bienestar, paz, todo el bien que tú ocupas en tu vida. Pero cuando nosotros pensamos que la solución está afuera, nos desperdigamos, nos deshilachamos, por así decirlo, hacia afuera y pensando que afuera es la solución, pero no. La solución verdadera está adentro, en el ser, en el yo soy, en regresar a esa fuente. Por eso es importantísimo meditar en ella, decretar a diario en ella, estudiar algo de esa fuente de vida. Y eso es a lo que se dedica el maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain es el maestro del yo soy. Entonces el libro de cabecera de metafísica se llama el sagrado libro del yo soy, justamente para regresar todas las fichitas a ese mundo. Y no importa la tempestad, la situación, el plano, lo que está ocurriendo en tu vida, si tú tienes ese anclaje del ser, ahora sí que eso te va a pasar, te va a entrar por un lado y va a salir por el otro y no te va a afectar. Dirían, ¿verdad? Los salmos, es muy sabio el salmo 91, dice, yo moro bajo el abrigo del altísimo. ¿Cuál es el altísimo? Tu presencia divina, el yo soy. Y dice, justamente, que no habrá nada que te pueda pasar, ni peste, ni plaga, ni cazador, ni nadie que te esté acechando, nada, 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 porque tú estás alineado con tu yo soy. Y dice más aún, a tu diestra caerán mil y a tu izquierda diez mil. La diestra es el mundo mental, son los pensamientos. Y el otro lado es el emocional, por eso se multiplican, las emociones son muchas más que los pensamientos. Pero en realidad, van a caer esos pensamientos y a ti no te van a afectar, no van a suceder para ti nada, porque tú estás justamente en eso. Este, fíjense que me parece que es la gran enseñanza de la Virgen del Roble, ¿ustedes la conocen? A ver, levante la mano, ¿quién la conoce? La Virgen del Roble, porque parece que vamos a tener que hacer un turibús. La Virgen del Roble vive aquí como a ocho calles, no, pero para allá. Y entonces, ¿qué le pasó a la Virgen del Roble, Blanquita, para que todos sepan? No, ¿cómo que te agarré, Blanquita? Tú estás aquí, yo estoy allá. La Virgen del Roble fue la primera advocación que se trajo acá al noreste de la Virgen, de la Madre Divina. Pero más aún, ella, como llegaron con esa advocación y querían acabar con los frailecitos que la traían, la escondieron en un roble. Y entonces, desapareció como un siglo, dos siglos, y un día apareció en ese mismo árbol. Y, ¡ay, aquí está! Entonces, el padrecito de allí, bien cura, ¿verdad? Dijo, no, pues traigan acá la catedral, la traen a la catedral. Y en las noches, la Virgen del Roble se devolvía a la catedral, a su templo, a su roble. Y otra vez, dos, y así tres, hasta que entendieron, Blanquita, que allí era. Entonces, ya dijeron, ¿saben qué? Hay que hacerle aquí su capilla, su iglesia y todo, y que le construyen su iglesia. Pues no va ocurriendo como un terremoto, una cosa así. Algo pasó que se cayó el templo. Se le cayó el templo encima a la Virgen del Roble. ¿Y qué creen que le pasó? Salió ilesa, perfecta, más bella, más tremenda. Y le cayó todo un templo encima. Entonces, si algo les puede dar esa enseñanza, es justamente la Virgen del Roble, es la, digamos, es la patrona de Monterrey. Es la madre divina de esta ciudad. Todo aquel que vive aquí es suministrado. Todos los maíces que te comes. Todos los doña Tota que te comes. Todos los alimentos, riquezas, producción, todo mundo que vive aquí es suministrado, provisto, y la Virgen del Roble es la que vela por ti. Entonces, si no la han conocido, perdonen, tienen que irle a hacer una visitita y agradecerle todo lo que ella ha visto, porque ella busca que todo regio prospere, sea feliz, sea puro, tenga fe, tenga paz, tenga amor. Es una conciencia que está multiplicando así. Y si ustedes quieren ayudar a los regios, o a todos los que vivimos acá, a ella es a la que hay que hablarle y decirle, oye, yo quiero ayudar a mi gente, yo quiero bendecirles el bien, yo quiero hacer las cosas bien por este territorio, y ella te ayuda. Entonces, bueno, ahí la tienen, ¿verdad? Es más o menos la historia. Le cayó encima todo, y ella se mantuvo firme como un roble, ¿verdad? Así nuestra vida, la armonía, tiene que hacernos que estemos muy robustos, para que si acaso nos cae un templo encima, salgamos ilesos, ¿verdad? Más bellos que nunca. Superar los obstáculos requiere fuerza de voluntad, los principios espirituales y la devoción a un ideal. Muy bien, fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la fuerza de, que dice, como, sí, yo creo que la palabra correcta es apego a lo divino. Es, en las escrituras, hay un mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo se le ama sobre todas las cosas? ¿Alguien que me diga algo, Blanquita, por qué? ¿Quién me da la perdona? Sí, tú no, yo te perdono. ¿Pero puede ser los siguientes noches? Para mí, el universo es Dios, para mí. Ajá, sí, sí, sí. Para mí, el universo es Dios, para mí. Exacto. Y Dios, en metafísica, estudiamos que Dios es vida. Todo lo que expresa vida, tiene a Dios dentro. Entonces, no se hagan bolas. En metafísica, Dios es vida. Entonces, regresemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es? Amarás lo que tiene vida. ¿Y qué es lo que tiene vida? Todo lo que expresa vida, todo lo que expresa amor, todo lo que expresa prosperidad, todo lo lindo, todo lo superior. Y amar, ¿qué quiere decir? Es un apego. Apégate a las cosas superiores por encima de todo. Por encima de las apariencias. No importa cuáles sean las apariencias que están en el mundo, qué está pasando alrededor y demás. Tú mantén tu mente elevada en lo más alto que conozcas. Cada uno de nosotros tiene una percepción de Dios, una percepción divina. Dios se nos ha aparecido de distintas formas y cada uno tiene una idea de lo que puede ser eso. Y allí es donde uno debe de apegarse a eso, a esa idea, sobre todas las situaciones. Entonces, eso es fortaleza. Fortaleza es mantener esa conciencia en lo alto a pesar de cualquier provocación, situación que esté acá. Pero eso requiere entrenar el principio de mentalismo, si se dan cuenta. O sea, necesitas ser fuerte mentalmente. En este caso, en el reconocimiento divino. Los principios espirituales son las enseñanzas. Entonces, hay veces que uno se la pasa tanto estudiando, repasando metafísica, que el mundo ruede, como dice el dicho. Tú estás absorto en eso y, por tanto, estás con Dios. Y tres, la devoción a un ideal. ¿Qué es la devoción? El amor a lo superior. No sé qué tan devotos sean. Así como del uno al diez, qué tan devotos se sienten. Ocho, el hermano Martín, sí. Blanquita, nueve, sí. Ocho, nueve, mandé. Es que la devoción es amar sin preguntarse. Exacto. O sea, entonces podríamos decir, ¿verdad? ¿Cuánto nos preguntamos al respecto de Dios? O sea, en este caso, de dudar cosas. Y la devoción es pura. La devoción es, yo quiero eso y lo quiero porque sí y ya. No tienes que tener razones, ¿me entienden? O sea, sería amar, amar a lo divino, pero a lo mejor, como, como, con una fe, con una fe que no, 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 no te ha ayudado de nada. Exacto. Es una fe sin duda. Es un amor sin duda. No, para mí, es la esencia que no te cabe bien, ¿verdad? Sí, claro. Como todos estamos hechos desde el mismo barrio, con diferentes moldes, ahí siento que para que el universo, tú eres, tu esencia es esta, no puedes compararla con ninguna. Qué interesante lo que dice, porque ahí está, estamos hablando justamente de eso, que tu ser, tu esencia, es intransferible, no puede compararse con la de nadie, más con la tuya propia. Y la pregunta sería, para que acabemos de reflexionar sobre la devoción, ¿creen que ustedes podrían ser más devocionales todavía? Sí. O ya llegaron a su tope. No. Exacto, eso es lo interesante de todo esto. O sea, es una automedición, es una automeditación, una autorreflexión de decir, ¿qué tan devoto soy? ¿Y acaso podré ser más? ¿Me convendrá ser más? ¿O sin que me convenga lo podría yo hacer? Entonces, en mi historia, la verdad es que yo no vengo de ninguna, digamoslo así, cuestión religiosa, mi familia era, ya saben, religiosos de bautizos y de bodas, o sea, que nada más iban a, estamos así, sin ningún tipo de dogma, ¿no? Nos dejaron muy libres en mi familia para poder creer en lo que quisiéramos o entendiéramos de todo esto. Y cuando yo llego a Metafísica, este, yo llego a Metafísica y me gusta Metafísica porque no es religiosa. Pero lo que yo me empecé a dar cuenta, y cuando, qué sé yo, hablaban de santos, maestros y todo eso, yo decía, pues está bien, como dice Connie Mendes, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Pero no te trabes por un santo, ¿verdad? No te quedes ahí por un, este, por uno, uno, uno que anda por ahí. Señora, no, viene llegando, ¿a dónde fueres? Exacto, ¿todo el mundo está? Exacto, así es como uno debe estar. Sí, no te preocupes, al final preguntas, todo queda grabado y tú lo puedes, lo que te perdiste puedes estudiarlo. Y el gran asunto que yo me empecé a dar cuenta de que yo empecé a desarrollar devoción, porque yo decía, yo quiero ser devoto, pero no tengo de dónde agarrarme. Porque digo, el Jesus me cae re bien, ¿me entiendes? Pero el Saint Germain también, gracias Padre, los quiero muchísimo, pero no me consideraba devoto. Hasta que conocí los rayos. La luz. Y entonces en Metafísica hay un estudio que te enseña que la luz es Dios, y esa luz se refracta en siete rayos. Y cada uno de esos siete rayos tiene una cualidad y un don. Y eso a mí, en mi mente, me empezó a hacer, ¡guau! Yo, yo quiero esa luz, yo quiero esos rayos, yo quiero esos colores. Y entonces, yo sin querer queriendo, me volví devoto de los rayos, devoto de la luz. Y entonces, ese ya es así, para mí me hablan de los rayos de la luz y todo eso, yo me quedo allí. ¿Me entienden? Me encanta estar hablando de eso, meditar en los rayos, pensar en los rayos, decretarlos, qué sé yo. Porque es justamente, de la luz no dudo, o sea, de los rayos, no encuentro una razón, ni quiero encontrar ninguna razón. Al contrario, cada vez se comprueba más que la luz tiene vibración, tiene un principio muy tremendo, etcétera, etcétera. Científicamente hablando. Pero, eso fue, digámoslo así, como mi primer devoción al respecto de metafísica. Entonces, el punto clave acá, es que uno encuentre por dónde uno puede tener devoción. ¿Me entienden? Hay personas que les gusta mucho Jesús, fabuloso. Agárratelo para arriba y para abajo. San Germán, no se diga. Este, Kenicha Han, hay también de Ganesha, ¿verdad? Hay también de Shiva, de la madre Kali. Hay también de Krishna, a quien, si tú sientes amor, una devoción sin dudar, sin preguntarte cosas, agárrate de esa y esa te va a hacer mucho bien. Entonces, porque te va a mantener fuera del plano de la lucha, del plano humano. Y ahí es justamente donde te vuelves imperturbable mentalmente. Qué interesante que sea así. Para lograr la imperturbabilidad mental, hay que ser simpático y amistoso. ¿Cómo lo hacemos, Blanquita? Pues sí, Blanquita, darnos un curso ya, por favor. Yo quiero ser tan simpático y amistoso como tú. La fundadora de la pandilla Violeta. Pero yo, lo poquito que sé, Blanquita, es hacer sonrisa y beso. Sonrisa, beso. Todo mundo que veas, sonríele y manda beso. Sé simpático y amoroso. No vas a tener asuntos con nadie. Te van a tachar de loco, de cosas, pero todo menos de persona negativa. O enemiga. Entonces, punto número uno. Dos, ser tierno y compasivo. ¿Cómo es la ternura? ¿Quién me explica? Puedes usar palabras bonitas, positivas. Sí, me gusta, me gusta ir más. Buenos consejitos. Sí, hay una estudiante que le dicen, que anda con todos, ¡ay, mi chula! Y ¡ay, mi chula! Y otra estudiante que dice, ¡ay, corazón! Y el otro estudiante, ¡ay, corazón! Y el otro es corazón. Y todos son corazones. Y esa persona no tiene problemas, ¿me entienden? ¿Por qué? Por la ternura. Hay que ser tiernos con todos ahí, ¿verdad? Y compasivos. Sí, ¿por qué ser mala onda con las personas? Y todos andamos superando nuestras propias, nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, llevarnos más suave desde ese punto de vista. Número tres, ser alegre. Ahí no hay otra cosa. Tienen que aprenderse un chiste de perdida. ¿Quién se sabe un chiste? Un chiste, chicos. Un chiste. Tienen que aprenderse un chiste, por lo menos. Ah, tú mira, tú ya lo traes listo. No, a ti me llevan a ti. Claro, pero no hay chiste de tantas palabras también. Chicos y chicas, no sean así con sus vidas. Apréndanse un chiste en su vida. Aunque sea el único que se sepan. Es en serio. Y cuéntenlo cada que tengan oportunidad de contarlo. No importa si la gente no se ríe. Ahí está lo gracioso. Hay gente que no es graciosa porque quiera, sino porque no le sale ser graciosa. Pero eso es muy importante. Uno debe de tener, así como con los niños uno siempre debe tener dulces para darles, uno siempre debe tener chistes. Es algo alegre que decirle a las personas, estar entusiasmado por algo. Así sea, qué sé yo, tu corbata de Winnie Pooh que te acabas de comprar o algo que te guste de la vida. ¿Me entienden? También uno tiene que tener esas pequeñas cositas pues que le alegren. Si no, ¿para qué tanto show? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos tantas cosas? ¿Para qué si no hay una pequeña cosita que nos haga alegres? ¿Vale la pena tanto sometimiento nada más así para...? No. La realidad es que todo es mente. Y quien ha creado en su mente que hay que estar luchando, que hay que estar peleando con el otro, luchando por la papa, aquí, ¿cómo dice? Sufriendo en el valle de lágrimas, luchando por... Persiguiendo la chuleta, en la carrera de la rata, este... Y todas esas cosas que dicen son justamente ideas mentales que como una persona las cree, así empieza a vivir. Y nuestros padres son en gran parte, como nosotros vimos que ellos la libraban, nosotros hemos seguido ese camino y de pronto incurrimos en cosas, pensamientos heredados que ellos nos dejaron al respecto de la vida, del dinero, de si tenemos que luchar o tenemos que ser de tal modo. Y nada de eso es real, solamente es una creación mental. Entonces, muy importante, ser alegre y poseer firmeza de propósito. Eso es muy interesante. Que tú tengas un compromiso, más bien, que ya no hagas compromisos con nadie, sino con tu ser. Que hagas un compromiso con tu salud, ponerte bien, compromiso con tu prosperidad, estar resuelto, compromiso con tu alegría, aprenderte un chiste, contarlo. ¿Eh? ¿Ya te acordaste de tu chiste? No, yo les cuento un chiste si me cuentan uno. Yo tengo mi chiste con el que me he defendido toda mi vida. Ya te lo sabes, Blanquita, ¿no? ¿Cómo que nunca te lo he contado, Blanquita? Es de un padrecito. Bueno. Era una mujer que quería tener hijos, pero pues no, no más no, ¿verdad? Y este, y entonces se enteró que otra, una vecina, pues se embarazó, quedó embarazada. Y dije, y fue rápido, y le preguntó, oye, ¿cómo fue? Se enteró que había sido justamente en la iglesia. Y entonces fue corriendo a la iglesia y le preguntó al padre, ¿verdad? Oiga, padre, este, mi amiga quedó embarazada. Este, y dice, ¿cómo fue eso? Sí, dice el padrecito que está ahí, fue un padre nuestro, pero ya lo despedimos. Sí, ¿verdad? Un padre nuestro, pero ya se fue a otra capilla. No, pues sí, ¿verdad, Blanquita? No, para que son buenas interpretaciones, yo le voy a decir uno que acabo de leer, un grupo que tengo, de Sergio, un señor. Dos mujeres me preguntaron qué hora tenía, y yo les dije cuarto, tengo un cuarto para ver, dos, y ahorita estoy en el ministerio público. Está muy avanzado ese chiste. Muy chistes judiciales. Está bien, ¿verdad? Hay chistes para todos. No, 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 exacto, todo es mente, todo es mente. Exacto, así está. Y luego, para cerrar esto de ser imperturbable mentalmente, no perturbarse por el placer, el dolor, el bien o el mal. Qué interesante. Cuando veas a alguien haciéndolo mal o haciéndolo bien, no lo justifiques, no lo ajusticies, no digas que bien es el mejor, no digas es el peor. Eso es muy interesante porque eso te va a salvar. No saben de cuántas se van a salvar por no emitir comentarios de lo que hagan otras personas. Es muy fuerte. Pero es el llamado karma del metiche. Una persona que opina de lo que hacen otros, se jala esa situación para su vida. Entonces, es mejor ser compasivo, tierno, amistoso, concordante, amable. Así, con toda la gente, tirándole buena onda. Eso es ser, vivir en la concordia. Y entonces, no vas a atrapar vibraciones de la gente. No te va a empezar a perturbar cosas del exterior. No te van a llegar esos vórtices mentales a tu vida porque tú vas a estar ocupado en ti, en tu ser, en tu alegría, en el amor, en las cosas lindas de tu vida porque están allí y eso te va a proteger, te va a blindar. Entonces, no hay que salirse de esa pureza. Es lo que dice uno de los mandamientos cuando se refiere y dice, no adulterarás. Que luego volvieron, no fornicarás. Quiere decir, no te vas a meter en la vida de otra persona. No te vas a salir de tu propio ser. Entonces, si ya requerimos lograr la imperturbabilidad, allí vienen estas técnicas, ¿verdad? Número uno, respiración consciente. Son cuatro pasos. Es la respiración rítmica. Primer paso, inhalamos. Todo es por la nariz. Segundo paso, retenemos. Tercer paso, exhalamos por nariz. Y cuarto paso, nos quedamos sin aire. Inhalando. Reteniendo. Exhalando. Y sin aire. Inhalando. Reteniendo. Exhalando. Y sin aire. Si empiezas a ver lucecitas, no te preocupes, es que te estás oxigenando. Por nariz. Sin nada más. Exacto. Y este... Y eso va a ser... Nuevamente te va a equilibrar tu mente como no te imaginas. Te va a sacar de cualquier perturbación mental. Siguiente técnica. La técnica de concienciación. Entonces, vamos a ver justo este proceso de empezar a observar las cosas. Hacernos consciente de las cosas. Analizar una situación. Analizar un cuadro mental. Analizar algo que queremos manifestar en nuestra vida. Tenemos que hacerlo en estos cuatro elementos. Número uno, en su forma. Por medio de un examen de la misma. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cuál es el deber ser de esa forma? Piensa en una visualización o piensa en algo que quieras manifestar. Analiza bien lo que eso representa. Lo que es. Míralo por todos los ángulos. Todos los detalles. Que no se te pierda ninguno. Número dos. Sus cualidades por medio del discernimiento. ¿Para qué funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Qué requiere para su mantenimiento? ¿De qué forma se sostiene? ¿Qué habilidades yo requiero para trabajarlo? ¿O trabaja solo? En fin. Siguiente paso, ¿verdad? Tercer paso. Su plan divino. Por medio de la observación. ¿Cuál es el plan divino de eso que quiero manifestar? ¿Cuál es el plan divino de esta cuestión que yo estoy trabajando en mi vida? O sea, nos estamos enfocando en el principio, digámoslo así, en la semilla original de ese proyecto o de esa cuestión de la cual queremos ganar conciencia. Y número cuatro. Su concepto inmaculado por medio de la meditación. El concepto inmaculado es sin defectos. Le vas a quitar a cualquier cosa que esté ocurriendo los defectos para observar solamente el patrón perfecto o el patrón semilla. Entonces, esto se hace, la concienciación te saca también de dilemas mentales. Porque a veces uno tiene una situación, una dificultad y está preocupado por esa dificultad y se preocupa pero no hace algo para poder entenderla. Y la técnica de concienciación lo que hace es que puedas aterrizar esa situación con la mayor claridad posible en tu vida. ¿Vamos? Tercer técnica, meditar en la luz. Ustedes lo han hecho con la presencia yo soy. Hay que meditar en la luz, en el resplandor que está más allá de todo sufrimiento. Meditar en la luz divina. Te saca también de cualquier perturbación mental que puedas tener. En los rayos lo hemos visto, ¿verdad? Visualizarla y el purificar las envolturas interiores también te libera de perturbaciones. Podemos hacer este decreto de llama violeta si les parece bien. Vamos a hacerlos de pie al fin que vamos a colocarnos así. Vamos a visualizar la llama violeta inundándonos a nuestro alrededor, inundando todo a nuestro alrededor. Y aquí está en pantalla el decreto. Yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana y perfecta, su causa y efecto, núcleo de raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Gracias, Padre. la llama violeta, ¿verdad? Para todos lados te la jalas. Quinto, pueden tomar asiento si quieren. Meditación en las revelaciones constructivas y en las cosas espirituales para ampliar la comprensión desde lo atómicamente más pequeño hasta lo infinitamente más grande como el ser interno. ¿Cómo meditamos en las revelaciones constructivas y en las cosas espirituales? Estudiando. Esta actividad es una meditación en realidad donde estamos pensando profundamente al respecto de nuestra unificación con nuestro yo soy. Entonces, todas las cuestiones que salen aquí son profundización y más profundización de cómo entrar en ese ser. Entonces, estamos meditando en estas revelaciones constructivas y cosas espirituales. ¿Vamos? Eso te saca de cualquier perturbación mental. Pues yo en este caso tengo el rol de facilitador pero cuando iba nada más a recibir charlas de metafísica eso es un placer muy grande porque yo me salía de mi charla de metafísica así como volando como flotando ¿verdad? me iba bien feliz que quería que hasta el trayecto durara más de tan tranquilo tan en paz tan buena onda que uno se queda después de concienciar o meditar en estas cosas muy interesante pero uno tiene que sensarlo ¿verdad? uno tiene que sentir saber cómo se siente al respecto de todo esto. la integración con el ser supremo el estudiante que lo logra controla los vórtices mentales y se vuelve uno el conocedor uno con el conocedor el conocimiento y lo conocido o sea que si ya no hay vórtices mentales no hay perturbaciones no hay cosas tóxicas entonces tú te vuelves uno con tu ser te vuelves el ser y te vuelves el trabajo de ese ser se produce la unificación se produce el yoga ¿dudas de lo que hemos visto hasta acá? ¿todo clarito? esto está basado en un texto que se llama los yoga sutras de Patanjali que está metido en un librito más grande que se llama ocultismo práctico ¿verdad? entonces es ahí donde nos estamos basando estamos llevando digámoslo así avance con tarjetita de asistencia o con el libro se les puede firmar si desean llevar el seguimiento de este curso para que al final puedan solicitar certificado y bueno vamos a cerrar esta actividad si les parece bien vamos a hacer nuestra donación para ello vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha vamos a agradecer la provisión divina vamos a bendecir el dinero y vamos a decretar más prosperidad en nuestro mundo y para todos gracias 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 Gracias.